Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Ustedes son bienvenidos al tema de esta noche sobre la lluvia tardía. Y como vamos a estar hablando específicamente de la obra extraordinaria del Espíritu Santo, permítanme nuevamente poner en oración nuestra reflexión de esta noche. ¿Está bien? Padre, qué hermoso es estudiar sobre el Espíritu Santo. Gracias por ese regalo que nos dejaste en reemplazo de Jesús. Danos sabiduría, Espíritu de Dios, para entenderte, pero sobre todo para desearte. Acompáñanos esta noche al estudiar sobre ti, Espíritu Santo, que lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y tal como fue anunciado en nuestro link, en nuestra invitación, esta noche nuestro tema número catorce de eventos finales, la lluvia tardía. Para aquellos que tal vez nos acompañan por primera o segunda vez, quiero hacer aquí un repasito breve de lo que hemos venido estudiando. Hemos estado estudiando sobre el tiempo del fin. Y vimos que el tiempo del fin comenzó cuando se abrió el sexto sello y hubo un terremoto impresionante que fue justamente el primero de noviembre de 1755, el terremoto de Lisboa. ¿Por qué creemos que ahí comienza el tiempo del fin? Por las señales del fin que siguieron después de esa fecha. Porque justamente 25 años después se cumplió la profecía del día oscuro y de la luna en sangre. Esto fue el 19 de mayo en 1780. Después, 18 años después, finaliza la profecía los 1260 años. Y más o menos 35 años después, el 13 de noviembre de 1833, la caída de estrellas o meteoros fugaces. Y justamente 11 años después, fin de los 2300 días, en octubre de 1844, termina la profecía cronométrica más larga de la Biblia y surge, no de casualidad, sino providencialmente, el movimiento adventista. Gloria a Dios. Quiere decir que todas estas señales del fin ya sucedieron. Hoy estamos en el 2022. Estamos ya no en el tiempo del fin, sino en el fin del tiempo del fin. Y este va a finalizar cuando se abre el séptimo sello, el cual dice en Apocalipsis que habrá silencio de media hora en el cielo, o sea, siete días y han de una fracción. Porque todos los ángeles se vienen con Jesús, que a lo mejor parece una nube. Se vienen a acompañarlo para llevarlos redimidos por todo el universo, como un trofeo en todas las galaxias que nunca cayeron en pecado hasta llegar a la nueva Jerusalén. Así que estamos no tanto en el tiempo del fin, sino en el fin del tiempo del fin. Ahora, ¿qué va a pasar en el fin del tiempo del fin? Estamos repasándolo. Habrá unos eventos finales que son los que estamos estudiando bien, concentradamente. Cuando se emitan leyes dominicales, que puede ser en cualquier momento, comenzarán varios eventos simultáneos. No sabemos cuál es primero ni cuál es segundo, son simultáneos. ¿Cuál es el que vamos a estudiar esta noche? La lluvia tardía, el fuerte clamor que lo vamos a estudiar dentro de una semana, el sellamiento, el zarandeo que ya lo estudiamos, y este, estos eventos, se les llama el tiempo previo de angustia, en el cual van a morir muchos fieles. Cuando se emite un decreto de muerte a los guardadores del sábado, vendrá el cierre del tiempo de gracia. O sea, el Espíritu Santo se va a retirar de la tierra. Y entonces comienzan a caer las siete plagas, que creo yo en Apocalipsis 18 dice, en un día caerán tus plagas, es más o menos, proféticamente hablando, un año. Sí, porque el mundo no aguantaría más de un año las siete plagas. Y la persecución llegará a los límites más impresionantes, y eso es lo que se llama la apretura de Jacob, el tiempo de angustia real, tremendo. En donde sin la presencia del Espíritu Santo, los fieles de Dios, que se llaman los ciento cuarenta y cuatro mil, es un número profético, no sabemos cuánto es exactamente. Van a demostrarle al universo que sí se podía ser fiel al Señor. Van a reivindicar el carácter de Dios ante el universo, porque Satanás dijo que Dios era un dictador, que pedía más que deme, que nadie era capaz de cumplir sus mandamientos ni sus estatutos. Pero estos ciento cuarenta y cuatro mil le van a demostrar al universo que sí es posible ser fieles, aún sin la ayuda del Espíritu Santo. Tremendo. Ese va a ser un tema espectacular cuando toquemos los ciento cuarenta y cuatro mil. La segunda venida de Jesús llegará y concluirá este fin del tiempo del fin. Bien, concentrémonos entonces esta noche en lo que yo he llamado no tanto la lluvia tardía como el verdadero Pentecostés. Pentecostés, ¿qué quiere decir? Penta cinco. Pentecostés, cincuenta días después de la Pascua. La gente cree que Pentecostés es el Espíritu Santo. No. Fue el evento, el día en que vino el Espíritu Santo sobre la iglesia apostólica. Era la fiesta del Pentecostés. O sea, hacía cincuenta días había pasado la Pascua en la que había muerto Jesús. Permaneció cuarenta días con ellos y hacía diez días se había ido al cielo y ellos estaban reunidos y recibieron esta bondad prometida por el Señor. No dejaré huérfanos. Vamos entonces a concentrarnos esta noche en dos aspectos. La lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Y qué es esto? Vamos a poner la base bíblica. Zacarías 10.1 nos dice lo siguiente. Pedir al Señor lluvia en el tiempo de la lluvia tardía y Él hará relámpagos. Dios dará lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. Así que este evento de la lluvia tardía, que ya lo voy a explicar mejor, está mencionado en la palabra de Dios varias veces. En Osea 6.3, por ejemplo, conozcamos al Eterno. Insistamos en conocerlo. Su venida es tan segura como el alba, el amanecer. Vendrá a nosotros como la lluvia otoñal y como la lluvia primaveral. La otoñal es la lluvia temprana y la primaveral la lluvia tardía para la cosecha que riega la tierra. También encontramos en Joel 2.23 la siguiente alusión. Vosotros también, hijos de Sion, de Jerusalén, del pueblo de Dios, alegraos y gozaos en el eterno nuestro Dios, porque os dio la primera lluvia a tiempo y os enviará lluvia temprana y tardía como al principio. Así que esas figuras de las dos lluvias que caían en Palestina en los tiempos bíblicos no es ninguna suposición ni ningún invento, sino era algo muy real en los tiempos bíblicos. Agreguémosle a esto lo que dice Oseas 2, versículos 28 al 32. Después de esto, derramaré mi espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Eventos importantes. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día grande y espantoso del eterno, su segunda venida. Esto ya pasó. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte Sion, la iglesia de Dios y en Jerusalén, habrá salvación, gloria a Dios, como el Señor ha prometido. Y entre los sobrevivientes a quienes Él llame. Todos estos eventos serán marcados en la lluvia tardía del Espíritu Santo que ya vamos a explicar. Voy aquí a volver atrás para hablar sobre el calendario judío. Los calendario, los calendarios, porque son dos. Y lo que tiene que ver las siembras y las cosechas palestinenses de Palestina en esos tiempos, porque hoy por hoy parece que se ha roto justamente por el problema climático. Noten ustedes, en letras blancas dice calendario religioso y abajo a lo último, en letras negras, dice calendario civil. ¿Cómo así? Sí, mis queridos hermanos, es que en los tiempos bíblicos, los judíos llevaban dos calendarios simultáneamente. Nosotros no sabemos de eso, nosotros llevamos un solo calendario, primero de enero y termina el 31 de diciembre. Pero ellos, en el calendario religioso, miren los numeritos que hay en blanco, 1, 2, 3, etc. Cuando era el primer mes religioso, que se llama Aviv, debajo en el calendario civil era el séptimo mes. ¿Cómo así? Sí, ellos llevaban dos calendarios simultáneos. Para las actividades civiles, había seis meses de diferencia. Pero regía más que todo el calendario religioso. El primer mes Aviv, cuando era la Pascua, seguía Sif, el tercero Sivan, cuarto Tamuz, quinto Avro, sexto Elul, y el séptimo que era el principal mes, el mes perfecto séptimo, Tisri, con las principales fiestas, festividades religiosas. Tisri también se le llamaba Etanim, el octavo Bul, el noveno Kisleu, el diez Tebet, el once Sebat y el doce Adar. Cada tres, casi cuatro años, había un segundo Adar. ¿Por qué? Porque ellos tenían un calendario lunar de 30 días. No como nosotros, que unos meses son de 31 y otros son de 30 días. Incluso hay un febrero de 28 y de 29, depende, depende. O sea, el año de ellos era 360 días. El nuestro, que es solar, 360 días. Y una fracción. Orguita, ¿me están escuchando? Sí, pastor, sí se escucha. El hermano Jairo se le fue. Bien, entonces, espero, ojalá en sus celulares que son tan pequeños que puedan captar lo que quiero decir aquí. ¿Cómo es el asunto de las lluvias? Porque eso es lo que nos interesa y por eso estoy haciendo este marco. Cuando era el séptimo mes religioso, era el primero civil. O sea, cuando el primer mes del calendario civil, año nuevo, empezaba, era el séptimo, el principal del calendario religioso. El día de las trompetas, la fiesta de las trompetas, 24 horas sonándose las trompetas. La gente no es como nosotros, que en enero nos ponemos contentos y estrenamos y hacemos comida especial y todo. Y la gente del mundo, pues, hace fiesta, ¿no? No, los judíos, el séptimo mes, el primer día, o era el primer mes del calendario civil, año nuevo, se ponían tristes, muy tristes. ¿Por qué? Porque a los diez días venía el día de la expiación, el día del juicio. Y todo el mundo tenía que estar en paz con Dios. Quien no confesaba un pecado, le podía ocasionar la muerte. Venga, tío, no logro escuchar. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Cuando llegaba este séptimo mes religioso, o sea, el primer mes del calendario civil, comenzaban unas lluvias que se llamaban las lluvias tempranas para la siembra de los granos de la cebada y el trigo. Eso es lo que se llama lluvia temprana para sembrar. No olviden, para sembrar. Entonces, cuando era el primer mes, ya no civil, sino religioso, o sea, el séptimo mes civil, venía una segunda tanda de lluvias para preparar la cosecha de los granos, la cebada y el trigo. Y ahí donde está, por ejemplo, las primicias, la gavilla mesida. No, 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 no. Permítame, permítame un momento, por favor. Entonces, en el primer mes religioso, que era la Pascua, caían, empezaban a caer las lluvias, que se llaman lluvias tardías, porque eran preparando la cosecha de los granos y ya más o menos a partir del cuarto mes religioso, que era el décimo mes civil, comenzaba entonces la cosecha de las frutas. Las frutas, el olivo, etcétera. Entonces, estas son las épocas de las lluvias. Noten, si nos guiamos por el calendario religioso, en el primer mes caen las lluvias tardías para cosecha. Y en el séptimo mes religioso caen las lluvias tempranas para las siembras. Esas eran las lluvias en los tiempos bíblicos. Espero que les haya quedado claro a ustedes esta ejemplificación que hemos hecho para poder entender por qué la Biblia utiliza esta figura para hablar del Espíritu Santo. Noten, las lluvias tempranas para la siembra y las lluvias tardías para la cosecha. No olviden esas dos palabras, siembra y cosecha. ¿De acuerdo? Siembra y cosecha. Bien, entonces vamos a hablar de la siembra, de la lluvia temprana que vino en Pentecostés en el año 31, el año en que murió Jesús. Para ello voy a recurrir al Espíritu de profecía. Básicamente en eventos de los últimos días, pero también echaremos mano de otros textos. Dice entonces la inspiración. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál promesa? La del Espíritu Santo. Humillaron sus corazones con verdadero, no aparente, verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Los discípulos oraron con intenso fervor, hervor, calor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres. Obra misionera. Y en su trato diario, hablan palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Hasta que no se llegó a esa unidad de la fe, no vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces dice, el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta. Uy, esa palabra, perfecta. Cuando ya no contendían por el puesto más elevado. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados. Los eventos de los últimos días, página 188. Note, ese derramamiento del Espíritu Santo fue el comienzo de la lluvia temprana del Espíritu Santo. ¿Para qué era la lluvia temprana, real, literal en Palestina? Para la siembra. Este derramamiento del Espíritu Santo fue para la siembra del Evangelio, del Evangelio cristiano. Qué comparación tan perfecta, tan hermosa. Entonces, hablemos, pues, de nuestra lluvia temprana en Pentecostés. Permítanme, así puedo quitar aquí esto. Consecuencias de la lluvia temprana en Pentecostés. Leamos entonces el siguiente pasaje que nos va a explicar en la página 189 de eventos de los últimos días. Bajo la influencia del Espíritu, el Espíritu Santo, las palabras de arrepentimiento y confesión, eso lo produce el Espíritu Santo, se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Miles, consecuencias, miles se convirtieron en un día. Tres mil en un sermón, cinco mil en otro sermón. Qué tremendo el poder del Espíritu Santo, pero es consecuencia del arrepentimiento y la confesión de la unidad perfecta. Tremenda cosa. Sigamos leyendo la página 189. Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. La iglesia veía afluir a ella con versos de todas direcciones. Los apóstatas se reconvertían. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. ¿No será ese un llamado también para nosotros? Ahora, se levantó una promesa, ya no de la lluvia temprana, sino de la lluvia tardía. Que así como cayó la temprana, iba a caer una tardía del Espíritu Santo. Página 190. El derrabamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado, pero la lluvia tardía será más abundante. Más abundante. Y a nosotros se nos espera este evento tan impresionante. ¡Qué promesa! Cerca del fin de la ciega de la tierra, de la cosecha. Para eso es que va a caer la lluvia tardía del Espíritu Santo. Para la cosecha, la ciega de la tierra, de las almas. Se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Amén. Ese derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. ¡Qué hermoso entonces! Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, esto lo dice el conflicto de los siglos 517, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, lo que pasó con los apóstoles, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. ¡Hoy, gloria a Dios! El Espíritu Santo y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Y eso lo esperamos para nosotros. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! ¿Y cuál es el propósito? Pues ya lo vimos con los apóstoles, vamos a ver para nosotros. En ese tiempo, cuando caiga la lluvia tardía, o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las siete postreras plagas serán derramadas. Pues nótese, la predicación final y preparar a los santos, darles poder para que resistan las siete postreras plagas sin la presencia ya del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, esta promesa es hoy para nosotros los que estamos en el fin del tiempo del fin. Pronto vendrá esa concesión especial del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los hijos fieles de Dios para preparar este mundo para el final, para la cosecha, para la siedad. Y nosotros vamos a ser actores directos de este evento tan impresionante. Pero, caramba, esto no va a ser tan fácil. Claro que no. Ya veremos al final por qué les digo esto. Hagámosle una aplicación personal, ya no como iglesia en conjunto, sino una aplicación personal a nosotros los cristianos como individuos. Mucha atención. Veamos, esta es una aplicación. en algún tiempo la mayoría de nosotros, si no todos, experimentamos una vida de pecado en el mundo. No conocíamos el amor de Dios, el Evangelio, pero en algún momento Jesús nos encontró. Tuvimos un encuentro con Jesús. Alguien nos invitó, alguien sintonizó un programa por televisión, por radio, y empezamos a conocer al Señor Jesús y decidimos aceptar a Jesús como nuestro Salvador. En ese momento, cuando yo acepto al Espíritu, perdón, al Señor Jesús como mi Salvador, el Espíritu Santo entró a vivir en mi vida y empezó a transformarme. Y lo primero que sucedió fue la justificación. ¿Qué justificación? que Dios ya me vio como un justo, una persona que nunca pecó. Oiga, qué amor es de Dios. Me perdonó todos mis pecados solo porque yo dije soy un pecador. Jesús, puriste por mí. Gracias. Justificado, perdonado. Qué linda la obra del Espíritu Santo y Él empezó a cambiarme, a transformarme en mis hábitos, en mis palabras, etc. Y yo comencé ya a experimentar una nueva vida. Soy distinto porque vivo en Cristo y a esto se le llama la santificación. Cuando Dios me perdonó fueron instantes. Cuando Dios me justificó me perdonó instantes. Pero la santificación es una obra de toda mi vida. Yo no puedo ser santo de la noche a la mañana. No, me va a tomar mucho tiempo. Puede ser hasta el final para poder llegar a ser semejante en carácter a Cristo Jesús. Ahora, hagamos la aplicación. Cuando yo me encuentro con Jesús y lo acepto como mi salvador y me bautizo, Él me perdona, me justifica porque yo lo reconozco y ¿quién me impulsó a reconocerlo? ¿Quién me impulsó a arrepentirme? El Espíritu Santo. Entonces, esa es la lluvia temprana para mí. Me vino la lluvia del Espíritu Santo a mi vida y Él me convenció de que Jesús es mi Señor, mi Salvador, que me perdona y me arrepentí y empezó a cambiarme, a transformarme. Yo no a cambiarme, yo mismo no. El Espíritu Santo a obrar en mi vida. Eso se llama la lluvia temprana del Espíritu Santo en mi vida. En mi vida. Es algo personal. Entonces dijimos que comenzábamos a experimentar una nueva vida. No nos vamos a ser santos de la noche a la mañana, dijimos. Es un proceso que dura toda la vida que se llama la santificación. Y esa santificación es cada mañana, cada mediodía, cada noche. Y a eso se le llama entonces la lluvia tardía. O sea, estoy recibiendo el Espíritu Santo cada día. Yo lo necesito para poder ser fiel, para poder andar en rectitud conforme la palabra de Dios me lo ha dicho. Solo no puedo. Entonces, sigo recibiendo una lluvia que se llama la lluvia tardía que me va a preparar para la cosecha final, para mi salvación, para encontrarme con Cristo Jesús. Y eso se llama la lluvia tardía para mí, para mi vida. La temprana me transformó, me convenció y la tardía me va a cambiar hasta llegar a ser semejante en carácter a Cristo Jesús. en otras palabras, la lluvia temprana produce conversión, cambio. Eventos en los últimos días página 191, en ningún momento de nuestra experiencia podemos prescindir de la ayuda que nos capacitó para comenzar. Ayuda al Espíritu Santo. las bendiciones recibidas en ocasión de la lluvia temprana no son necesarias hasta el mismo fin. No podemos vivir sin el Espíritu Santo. Si lo desechamos vamos a fracasar, espiritualmente hablando vamos a fracasar. Entonces, esa lluvia temprana debe seguir produciéndose en nuestra vida. Pero ya cuando maduramos empezamos a madurar se llama la lluvia tardía que desarrolla un carácter semejante al de Cristo. A buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo. Él Espíritu Santo producirá en nosotros uy qué belleza mansedumbre humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. Yo tengo por ahí un sermón donde lo he titulado perfección misión posible o imposible. En los argumentos bíblicos y en el Espíritu presión contundentes la perfección sí es posible. Señor y el Espíritu Santo es el que le hace posible y este párrafo lo dice para producir mansedumbre humildad de mente y dependencia de Dios es lo que quiere enseñarnos todos los días trae perfección esa lluvia tardía del Espíritu Santo todos los días en mi vida el Espíritu Santo busca morar en cada alma si se da la bienvenida como a un huésped honrado los que lo reciban serán hechos completos en Cristo queremos ser completos en Cristo hay que invitar al Espíritu Santo para que haga esa obra en nosotros hay que abrirle las puertas hay que permitirle que lo haga no solo venga venga no permitirle entregarme yo totalmente como dice una propaganda aquí en Colombia no sé si por allá en sus países la verdad si va a beber entregue las llaves las llaves del carro del auto Espíritu Santo te entrego las llaves de mi vida controla mi vida en lo que piense en lo que vea en lo que hable en lo que oiga en lo que haga así es seremos completos en Cristo esa es la obra del Espíritu Santo que maravilloso la buena obra que ha sido comenzada será terminada uy que lindo gloria a Dios pensamientos santos los queremos afectos celestiales puros lindos del amor perfecto y acciones semejantes a las de Cristo que hermoso eso reemplazará reemplazará los pensamientos impuros los sentimientos perversos y los actos rebeldes eventos de los últimos días 191 yo no me he inventado esto es aquí en el Espíritu que decía que promesa la obra que ha sido comenzada será terminada la cosecha gracias a esa lluvia tardía en mi vida la obra del Espíritu Santo que yo le permito realizarlo pero aquí viene aquí viene lo que no es tan fácil pero es importante obvio cómo lograr que el Espíritu Santo haga eso en mi vida yo no podía terminar esta noche sin tener que decirlo y es fruto de investigación por supuesto número uno podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios pero tenía que venir pero pero mediante la oración y la fe debemos tratar de obtener una porción más abundante un manejo más abundante de mi vida del Espíritu Santo ¿cómo? mediante la oración y la fe esto llorar a toda carrera rapidito que me voy no señor esa es la oración sin cronómetro y varias veces al día y la noche y si me cogen la madrugada orando Jesús va a seguir y la fe creer en lo que Dios ha dicho ¿cómo lograrlo? número dos no debemos cesar nunca en nuestros esfuerzos ¿qué quiere decir esto? que tenemos que perseverar si no progresamos si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente nuestra no es Dios no es mi papá ni mi mamá ni mi hijo no es mía tengo que esforzarme tengo que progresar ser constante en esa entrega de mi vida al Espíritu Santo ¿cómo lograrlo? número tres y aquí si estamos bien las convocaciones de la iglesia tales como las asambleas generales congresos las reuniones de la iglesia local los domingos los miércoles los sábados las semanas de oración etcétera y todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas la obra misionera los estudios bíblicos los contactos misioneros ¿qué pasa con eso? ah son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y la tardía hay que asistir a la iglesia hay que trabajar por los demás cuando yo hago eso y asisto de corazón a la iglesia porque me voy a encontrar con el Espíritu Santo cuando hago la obra misionera Él me ha prometido que me estará dando la lluvia tardía y la temprana para ser transformado y llegar a la perfección y la semejanza con Cristo no lo olvidemos ahora la virtualidad ha tratado de reemplazar nuestra asistencia a la iglesia volvamos volvamos otra vez a encontrarnos con nuestro Dios presencialmente no es lo mismo virtualmente hoy estamos reunidos en el nombre de Dios gloria al Señor y al Espíritu Santo esta es una manera para que Él derrame su lluvia tardía y temprana sobre nosotros cuarta condición de cómo lograr que el Espíritu Santo haga su obra en mi vida sin embargo mediante la anótelo confesión perdóname Señor hoy me enojé con el conductor del bus ay discúlpame que el panadero me estaba enredando y yo le dije una mala palabra perdón que hoy me enojé con mi esposa ay traté mal a mi hijo mediante la confesión cada noche la humillación el arrepentimiento y la oración ferviente caliente no cualquier oración nos corresponde cumplir a nosotros con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición la bendición del Espíritu Santo confesión humillación arrepentimiento y oración ferviente así es que se logra el Espíritu Santo en nuestras vidas quinta condición la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento volver a vivir ese prefijo re volver a ser volver a vivir volver a vivir la verdadera piedad devoción consagración en nuestro medio procurarlo debiera ser nuestra primera obra de la mayor y más urgente necesidad revivir nuestra consagración a Dios la verdadera piedad como lograr que el control en mi vida seis deben producirse un reavivamiento volver a vivir espiritualmente y una reforma y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo no del pastor fulano ni el pastor mengano ni del grupo de la vara del señor y la vara de Jehová no señores esos movimientos que son la reforma reformista no 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 aquí me dice que el reivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo el reivamiento y la reforma son dos cosas diferentes ¿cuáles son? el reivamiento significa una renovación hacer nueva la vida espiritual un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón una resurrección de la muerte espiritual esa indiferencia que a veces tenemos eso es reavivamiento del aspecto espiritual y la reforma significa una reorganización volver a organizar un cambio en ideas teorías en hábitos y en prácticas hábitos la vida devocional ideas ¿qué significa ir a la iglesia? ¿qué significa estudiar la lección todos los días? prácticas mi alimentación mi indumentaria mi testificación eso es reforma lo otro reivamiento es la parte espiritual siendo que aclaro en las reformas la parte práctica la reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del espíritu cuando yo comencé mi ministerio aquí en Cali en la iglesia central se estaba poniendo de moda la minifalda y había un anciano señor ya de edad colportor de mucha trayectoria que me llamaba ministro usted tiene que predicar de esas faldas cortas mire usted no vio la hermanita en la escuela sabática que subió allá y que tiraba la falda y la tiraba hacia la rodilla porque se le subía tiene que predicar de eso hay que señalar el pecado como corresponde miguel ángel escuchaba le da las gracias al hermano por su observación y lo hizo varias veces pero miguel ángel nunca lo hizo ¿por qué? porque miguel ángel entendía que primero tenía que venir el reavivamiento un encuentro con el señor un encuentro con el espíritu santo y la reforma venía como consecuencia yo me pongo a hablar de faldas y de maquillajes y de cosas en el cúlpito caramba las hermanas se me van a resentir y no van a cambiar porque lo que hay que cambiar es la vida espiritual y ella trae frutos resultados el espíritu santo me va a decir cómo vestirme cómo actuar etcétera espero hacerme entender entonces noten cómo lograr esa lluvia temprana y tardía no es que sea tampoco tan fácil octavo cuando todo egoísmo esté muerto egoísmo cuando no haya rivalidad ni lucha por la supremacía que yo soy el anciano que yo soy el pastor que yo soy el director cuando exista unidad cuando se santifiquen a sí mismos de modo que se vea y sienta el amor mutuo el amor perfecto entonces ay 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 la lluvia de gracia del espíritu santo vendrán sobre ellos tan ciertamente como la promesa de Dios nunca faltará en una jota o tilde así es mis hermanos chao egoísmo chao supremacías unidad amor con todos señor ayúdame a amar a todos ayúdame a amar esta viejita que me cae gorda ayúdame a amar a este hermanito que me molesta tanto así es así es la práctica y la promesa es que seremos llenos del espíritu santo cuando las iglesias lleguen a ser iglesias vivientes y laboriosas laboriosas que es que trabajan se les dará el espíritu santo en respuesta a su sincero pedido entonces se abrirán las ventanas del cielo para los aguaceros de la lluvia tardía que promesa para nosotros iglesias vivientes y laboriosas que resultado maravilloso que promesa tan hermosa el gran derramamiento del espíritu de dios que ilumina toda la tierra con su roya no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia no que me contaron no que hoy decir por experiencia lo que significa ser colaboradores de dios cuando nos hayamos consagrado plenamente no con un pie en el mundo y otro en la iglesia no señor cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de dios de cristo dios lo reconocerá como pues por un derramamiento sin medida de su espíritu pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con dios como les parece tener un limitante ahí no la mayor parte de la iglesia no colabore con dios tremendo problema tenemos aquí cuando la iglesia haya dejado de merecer el reproche de indolencia y pereza el espíritu de dios se manifestará misericordiosamente amén bueno ahí está lo positivo y lo negativo hay que salir de la indolencia y de la pereza ahora es sobreentendido este título no no todos recibirán la lluvia tardía esperamos ver que se revive toda la iglesia ese tiempo nunca llegará dice el espíritu proecía hay personas en la iglesia que no están convertidas así asistan y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz que no estemos en ese grupo mis queridos amigos y hermanos debemos hacer la obra individualmente debemos orar más y hablar menos no todos recibirán la lluvia tardía a menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas no reconoceremos las manifestaciones del espíritu santo en la lluvia tardía uy esto sí que es tremendo mire lo que sigue diciendo podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros pero no lo percibiremos ni lo recibiremos no nos daremos cuenta que terrible sería eso que otros están siendo llenos del espíritu y nosotros ni nos damos cuenta Ay, ay, ay. Y aquí está el centro, la síntesis de lo que hemos estudiado esta noche. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro. Ah, sí, va a llegar la lluvia tardía sobre la iglesia. Sí, sí, sí. Pero tenía que mirar el pero. Pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Esta noche. Ahora mismo. Es la promesa. Ya, si yo lo quiero. Si yo lo permito. Es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. La lluvia tardía. No tengo que esperar las leyes dominicales. No. Ahora mismo yo puedo recibir la lluvia tardía. Si yo lo quiero, lo pido. Siento que lo necesito y le ruego al Espíritu Santo que venga, que sea bienvenido en mi vida. Buscadlo. Orad por él. Creed en él. Debemos tenerlo. Y el cielo está esperando concederlo. 192 de eventos de los últimos días. Buscadlo. Orad por él. Por el Espíritu Santo. Creed en él. Debemos tenerlo. Y el cielo está esperando concederlo. Y el cielo está esperando concederlo. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Esta noche, al terminar este tema, yo imagino que Jesús nos dice lo siguiente. Te amo. Morí por ti. Te quiero salvar. ¿Qué más puedo hacer por ti? Pídeme la presencia santa de mi Espíritu. ¿Qué más puedo hacer por ti? Quiero morar en ti. En la persona del Espíritu Santo. Te quiero salvar. Pídeme la presencia santa de mi Espíritu. Quiero morar en ti. ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más quieres? Oremos para terminar nuestra reflexión de esta noche. Padre, nos sentimos anonadados al estudiar este tema. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Esa obra que comenzaste en nosotros un día. De hacernos reconocer que éramos pecadores. Que Jesús es nuestro Salvador. Concluyela. Perfecciónala. Danos hambre y sed de tu palabra, de la oración de ti. Te necesitamos, Espíritu Santo. Santificanos. Transformanos. Haznos semejantes en carácter a Cristo Jesús. Porque deseamos vivir para siempre con Él. Queremos sentir el amor de Jesús en nuestras vidas. Solo tú puedes hacer lo posible. Por favor, quédate en cada uno de los que estamos conectados esta noche. Como dice David en el Salmo 51. No quites de mí tu Santo Espíritu. Quédate aquí. Yo te entrego el control de mi vida. Todos esta noche te entregamos el control de nuestras vidas. Mora con nosotros. Te lo rogamos en el nombre que hace posible este pedido. En el nombre del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Desde ya queremos, mis queridos hermanos miembros de este grupo, invitarles a nuestro próximo tema que será el fuerte clamor. Y ahora quisiera darles la oportunidad. Y son los que nos hanlatrado.